El que viene acompañando es Aquino, ven solito, solito, solito y el partido que se pone 1 a 0. Es muy inteligente lo de Castillo, ¿no? Porque él va a buscar la pelota después de haber ganado el rebote, lo ve llegar Aquino por el otro lado y por eso la pasa, antes que pueda intervenir malcálico. Lejos el que le entra es Capria, un arquero que se queda y el partido que se pone 1 a 1. Esto es fatal quedarse como se quedó el arquero, casi no podía llegar al área con posibilidades Capria. Un acto 1.